¿Qué es la reforma laboral? 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 Lo que yo destacaría es que eliminamos la posibilidad que dejó abierta al Gobierno del Partido Popular y del señor Palma de realizar un ERE o de realizar un ERTE en el ayuntamiento o en las empresas públicas del ayuntamiento. Gracias por ver el video.